hola amigos de comunidad biker aquí estamos otra vez metidos en faena aprendiz mecánico os enseño llanta rueda voy a contar el problema que tengo y cómo lo voy a intentar solucionar funciona o no le doy las gracias a nuestro querido mecánico de confianza guillermo de ciclo pasión que me ha dado la pista el problema que tenía es que estaba cambiando la cubierta que ya tenía falta he tenido un problema con la mousse que era demasiado gorda y me ha costado horrores poner la cubierta y luego tenía que quitarla porque tenía un problema que perdía aire y líquido tubeless por la propia válvula para quitar la cubierta que me ha costado horrores se debe hacer mucha fuerza muchos movimientos y demás al poner la válvula de nuevo me seguía perdiendo líquido y muchísimo por la parte de aquí me perdía muchísimo líquido quitando la rosca veía que cuando movía la cubierta me perdía mucho también la válvula entera por una nueva y con el mismo problema esta es la válvula de tubeless por dentro lleva esta goma lleva luego una junta tórica también de goma lo he cambiado todo he vuelto a poner la válvula vieja que me iba bien mismo problema pérdida de aire siempre hay que perdía por la parte de la válvula esto que ves aquí es un resto de líquido tubeless que ya se ha solidificado en otros casos ya no me queda más remedio que dirigirme a mis mecánicos de confianza en este caso guillermo de ciclo pasión nos dio una pista y es la que voy a seguir y ahora os cuento si me ha funcionado me tenía despistado el tema de perder aire por la válvula pensando que era algo de la válvula pero no no es la válvula lo que ha ocurrido aquí es que el fondo de llanta este plástico de aquí que va pegado al quitar la cubierta seguramente lo he rozado en algún punto y el aire entra por debajo del fondo de llanta y va por aquí o por aquí y acaba saliendo por la zona de abajo de la válvula y efectivamente comprobando el fondo la verdad que estaba ya para cambiar ahí veis que tiene esos dañazos seguramente se los hice al intentar quitar la cubierta porque ya os digo que me costó horrores ese va a ser el motivo entonces el aire entra por ahí se cuela por debajo del fondo de llanta y va hacia la zona de la válvula solución cambiar el fondo de llanta vamos a quitar este limpiamos y cambiamos y lo único que necesito para ello esos alicates para quitar la rosca de la válvula si está un poco dura pero en principio tiene que ir la fuerza de la mano de los dedos esas tijeras para cortar el plástico vamos a poner y poco más un trapo para limpiar bien y ya está ya he retirado el fondo de llanta viejo y para que veáis lo que debajo del fondo de llanta eso que veis ahí es donde está el radio y el fondo de llanta que es el plástico va pegado aquí es para evitar que el aire se pierda por él por la zona de los radios con lo cual ahora vamos a poner ese plástico que plástico usar pues normalmente lo venden no suelen vender en rollos grandes específico para esto pero también aquí doy las gracias al hombre de negro por supuesto como siempre me salva la vida me ha prestado esto que es el fondo de llanta que lo utiliza vamos a sanear esta punta y vamos a ponerlo puesto que soy aprendido y mecánico obviamente hay cosas que no tengo claras no me acuerdo si sería conveniente por ser muy muy perfeccionista es la punta esta ponerla en el sentido de rotación de la rueda o al revés la punta esta la voy a poner así de forma que luego cuando corte se quedará mirando para allá para el sentido de rotación de la rueda la verdad es que no estoy seguro el hombre de negro en uno de los vídeos nos lo dijo y yo como no me acuerdo ahora mismo no tengo nada de mirarlo lo pongo así vamos a despegar un poco con cuidado intentamos no coger aquí mucho porque con la grasa que llevamos en los dedos y demás se despegaría entonces es lo justo y lo ponemos centrado en el centro pegamos la primera parte y ahora le haremos fuerza esta primera vez me voy a dar fuerte y luego ya la pegaré bien porque voy a darle dos vueltas y vamos a dar una primera vuelta le he dado como dos o tres vueltas he perdido la cuenta y como es la primera vez en mi vida que pongo un fondo de llanta he querido asegurar he apretado bien todas las cintas que he puesto para que se quede bien pegada le he ido apretando así por por estos lados de aquí que sobresalen pelín por aquí por el centro y vamos a probar ya tengo la cinta puesta esto es muy sencillo porque no salirse ponerla lo más recta posible y apretada posible y veis ese líquido que hay por dentro del fondo de llanta que he puesto que es el líquido tubeless que está saliendo del otro lado de entre los radios que se me habría metido entre los radios con la rotura del otro fondo de llanta que espero que no me influya y por supuesto me queda la parte de hacer aquí un pequeño agujero en el plástico donde va la válvula aquí donde estoy tocando con el dedo y va la válvula aquí he utilizado un tornillo más fino que la válvula lo he metido y he sacado con cuidado para hacer el agujero justo donde está la válvula y ya os digo que sea lo justo las válvulas para que no lo sepa llevan una junta tórica esa goma de ahí que la vamos a poner aquí en la que hace presión para que no pierda aire por esta parte de arriba esta válvula en concreto es especial para cuando tenemos una mousse porque la mousse choca aquí y por aquí no dejaría ni salir ni meter aire pero lleva también salida y entrar aire por los lados ahí se ven los agujeros ponemos la junta tórica y la insertamos ponemos la tuerca que aprieta la válvula estas tuercas suelen llevar una parte que sobresale entiendo que va hacia adentro hacia la llanta entonces la ponemos por aquí la ponemos esta tuerca no hace falta enroscarla una barbaridad de hecho porque si luego nos encontramos en el monte sin unos alicates lo tendremos complicado de desenroscarla así que yo lo voy a apretar bastante pero con la mano que se quede la válvula bien prieta y vamos a probar he esperado una hora he puesto la cubierta atalonado sin compresor con la bomba de pie no he perdido nada de aire pero nada es nada perfecto vuelvo a dar las gracias a nuestro querido mecánico de confianza guillermo ciclopasión y a nuestro querido hombre de negro que me han salvado los dos la vida en este caso guillermo ha dado la solución era el fondo de llanta y el señor hombre de negro me ha dejado un fondo de llanta si no no habría sido posible ya puedo salir mañana y os recuerdo importantísimo en este caso mío perdía por aquí por la válvula es lo que me tenía a mí mosqueado y no daba con la tela y era porque el fondo de llanta estaba roto y el aire pasa por dentro del fondo de llanta y va hacia el orificio de la válvula y salía por aquí cambiado fondo solucionado el problema y nos vemos en el próximo problema de aprendiz de mecánico saludos queridos amigos nos vemos chao